En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. ¿Qué oficio es ser poeta? ¿Dónde dice aquí? Se busca poeta. Buena remuneración. Ah, ah. Solo trato de que sea sensato, Oliverio. Que dejes de ser un niño. ¿Para qué? Los nervios se me adhieren al barro. A las paredes. Abrazan los ramajes. Penetran en la tierra, se esparcen por el aire hasta alcanzar el cielo. El mármol, los caballos tienen mis propias venas. Oliverio, no delires. Cualquier dolor lastima mi carne, mi esqueleto. Las veces que me he muerto al ver matar a un toro. Estás completamente loco. Un demente. Un chico enfermo. Un idiota irresponsable. Al que debería obligar a suicidarse. Si diviso una nube, debo emprender el vuelo. Si una mujer se acuesta, yo me acuesto con ella. No te hagas miedo, Oliverio. ¿Cuántas veces me he dicho? Seré yo esa piedra. Nunca sigo un cadáver sin quedarme a su lado. Cuando ponen huevo, yo también cacareo. Basta que alguien me piense para ser un recuerdo. ¿La está molestando? No. Sí. Sí. El inquilino. El inquilino.